Conocer Río San Juan en familia es una oportunidad que ofrece operadora turística local, la cual puede contactar en el Parque Nacional de Ferias. Una de las ofertas es el paquete que incluye transporte, dos noches de hospedaje, alimentación, visita a artesanos y áreas protegidas. Por cada grupo de nueve personas, el costo es de 1.500 Córdoba cada uno. Nos enfocamos en la promoción del producto turístico de la área protegida, ya sea el refugio de Vía Silvestre de los Huatuzos, Archipelago de Solentiname, al igual que todas las actividades de ecoturismo y turismo rural. Pero si solo desea adquirir artesanías, en el Parque de Ferias puede encontrarlas a base de jícaro, madera de balsa, bambú y de la corteza del árbol del tuno. Estas últimas elaboradas por mujeres indígenas de la costa caribe nicaragüense. Tenemos artesanías de balso, ¿verdad? Como pueden ver ahí, hay una hermosa tortuga ahí, hay una hermosa jícara ahí, pozolera. Pueden localizarme por pedido, por si quieren que le haga cualquier cosa que necesiten que le haga, pues estoy a la orden. Nos están incluyendo todos los grupos étnicos. Yo represento del grupo indígena mayana, y aquí nosotros estamos ofertando nuestros productos de artesanía de tuno, que es propio, original de los pueblos indígenas mayana. Estas y otras atracciones se ofrecen a diario en la Feria Agostina en el Parque Nacional, la cual estará abierta de forma ininterrumpida hasta el próximo 12 del corriente mes. Celia Méndez Romero, TV Noticias.